Este tramo de la carretera nacional 121 que une Tarazona con el límite de la comunidad foral de Navarra está considerado de riesgo elevado medio-alto según el informe del Eurorap del Real Automóvil Club de España, el RACE. Concretamente a lo largo de los 5 kilómetros que separan el casco urbano de Tarazona con el límite provincial entre Zaragoza y Navarra. Dicho tramo soporta una intensidad de tráfico diaria de 3.987 vehículos con una tasa de 137,4, considerada de riesgo elevado medio-alto. Ocupa el puesto 21 en un ranking de 58 tramos de riesgo que representan un total de 723 kilómetros de carreteras en las que se producen cada año una media de 32 accidentes mortales que provocan 34 muertes al año y 135 accidentes graves que causan 178 heridos graves al año. Estos 5 kilómetros fueron escenario de 3 accidentes mortales en los últimos años objeto de estudio. El informe confirma que los 30 kilómetros de la nacional 232 que separan las localidades zaragozanas de Mallén y Figueroelas son el segundo tramo con más choques frontales de España. Solo el año pasado se cobraron la vida de 5 personas.